Es que no, o sea, no sé, se me quitó como hasta el hambre, marica Sí, marica, le nota Se me nota mucho Marica, no, otras para disimular no se fue una ni mierda No, otra para disimular no se fue una niña No, otra para disimular no se fue una niña No, otra para disimular no se fue una niña No, otra para disimular no se fue una niña No, otra para disimular no se fue una niña no es que me confundí sino que me preguntaron por 2 packs y yo les respondí a los 2 packs pero entonces no me acordé que él me había preguntado por los 2 packs entonces casi que le digo el precio invertido o sea me voy a zumbar y 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